Inflación en México. ¿Qué pasa con tu dinero? Tasa de inflación. 4,69% anual en la primera quincena de octubre. Causas del aumento. Fin del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida. 18,1%. Aumento en productos agrícolas. Nopal. 18,9%. Calabacita. 15,6%. Productos con precios al alza. Electricidad. Transporte aéreo. Jitomate. Tomate verde. Calabacita. Vivienda propia. Productos con precios a la baja. Gas doméstico LP. Limón. Plátanos. Pollo. Naranja. Aguacate. Carne de cerdo. ¿Cómo te afecta la inflación? ¿Qué medidas tomas para ahorrar? Laranja. Calabez. ¿Cómo te afecta la inflación? Calabá. ¿Cómo te afecta?